Buenos días, familia bonita, buenos días. ¿Qué están haciendo? Ya levántense a moverse. ¿Cómo están? Aquí estamos empezando nuestra rutina con el señor Choche Luis, digo José Luis, mira, lo pone su cara de más macho, men. ¡Nenito, nenito, baristito! ¡Ay! ¿A poco? Pero ¿cómo? Ya estamos aquí en la tortura diaria, empezando, tenía cero ganas, pero bueno, José Luis vino aquí a intensiarme y ya estamos. Por eso les digo que si tienen la posibilidad de que alguien los ayude a entrenar, yo sí necesito que me arrellen, así que vamos a ver un poquito cómo es una clase. Hoy nos toca la parte de arriba, bueno, no, me tocaba abajo, pero como tengo poco tiempo porque vamos a estar al rato grabando un programa, decían mexicanos, dijeron, tenemos poco tiempo, así que optamos por hacer la parte de arriba, que es muy importante, ¿verdad, José Luis? Claro. El hombro te da forma al cuerpo. ¿Qué pasa con el hombro? Vamos a hacer un quésimo. Sientas con el estímulo. Falta el cuerpo y se atreva los hombros. Ah, sí. Bueno, esta parte es para el pulí. Tu brazo, tu brazo, tu brazo, tu brazo, tu brazo. A mí. Tienes. Bueno, veamos. Baja el espacio, apóndete. Y tu respiración. Sueltas. Raya. Suelta. Suelta. A mí antes me gustaba hacer la parte de arriba, pero la verdad es que cuando empieces a ver resultados, que todo tu cuerpo se vea algo tipo, que se vea simétrico, que se vea formadicto, que no se vea nada más acá la pierna hecha y hecha, shh, de para atrás grabando. Y tenemos que tener todo en la cuna izquierda este lado para que no te pongan. ¿Qué? Estamos alternando con el suelo. Todo es para bíceps. Bíceps. Acuérdate. Baja el espacio, jala tu mano ahí, ahí es local. Me ha preguntado a la gente que que desayuno, que recomiendas que desayune, tú también eres entrenador y das nutrición, así que dile a la gente El desayuno es la comida más importante de todo el día Si tú haces una buena alimentación, metiendo tu proteína y cierta cantidad de carbohidratos que te van a ayudar a agarrar energía Está muy bien, por ejemplo, la avena es muy buena En el proteína puedes meter unas claras, puedes meter una cuchula de pollo, pescado Yo desayuno, ahorita, ¿qué desayuno? Ahorita, bueno, me tomo mi café, ganoderma, que es orgánico Que les recomiendo que no tomen café normal porque te facilifica el cuerpo y es más fácil que te enfermes Que bajen tus defensas, que bajen el calcio No se trata, yo soy súper fan del café, entonces trato de buscar alternativas Alternativas para... Entonces, bueno, desayuno, un café, un licuado de proteína Y un pan acequiel con crema de almendras sin azúcar Esa fue mi comida uno Que Valverde Fitness me hizo el favor de mandarme ese plan de nutrición que me ha funcionado muy bien Vaya al cuerpo Vamos Importante respirar, cuando estén aquí ya no puedan respirar, respiren y oxigenan el cuerpo ¿Qué pasa cuando respiras? Van a oxigenar más sus músculos, van a dormir más agote y van a evitar que se acumule ácido láctico O sea, tú al respirar, va a ser bien importante que le hagas oxigenación a tus músculos Una vez que tú le hagas oxigenación a tus músculos, no vas a permitir que ese ácido láctico se apodere en tu músculo ¿Qué es el ácido láctico? El ácido láctico es cuando tú empiezas a... el músculo te empieza a arder y ya no puedes más Si tú tienes una buena respiración, vas a tener la oportunidad de sacar más repeticiones o de algo más peso Así que respiren chaval, si tienen que pegar no pueden, respiren como cuando tienen al revés Cuando estamos en la voz de pato respiramos, la respiración Ahí es el plato Y con estos pesos no vamos a lograr ponernos como hombres, ¿verdad? Las mujeres necesitamos unificar los brazos, pero si se necesitan... Por ejemplo, estas son 8 libras y nunca te vas a poner... Porque hay gente que me dice, es que las pesas me hagan miedo porque no me quiero ponernos... No, para ponerte así necesitas entrenar como este señor que entrenar como un monstruo ¿Verdad? Sí, claro Pero no, al peso no le tengas miedo Al final del día, si usted está logrando sacar alrededor de 12 a 15 repeticiones Lo único que vas a presionar ahí es que vas a empezar a recuperar tu masa muscular Ya que si haces menos de 8, de 10 repeticiones a 8, entonces vas a incrementar tu masa muscular Muy importante, chavas, las repeticiones tienen que ser de 12 a 15 para marcar Y de 8 a 10 para aumentar con más peso Entonces es importante que se asesoren, sepan cómo entrenar para que vean el resultado óptimo y correcto Ay, no me vean la cara que estoy cara lavada A ver... Bueno, sí A ver, ¿tienen preguntas? Pregúntenos, estamos... Bueno, dice José Luis que cuando yo quiera continuar entrenando, pero bueno Este... Pregunten, pregunten, pregunten A ver... Almarrey, sí, aquí está Almarrey, Almarrey, la eterna Almarrey, gracias por su cariño a ustedes Bueno, pregunten es ahora o nunca Alguna pregunta que tengan De nutrición, de entrenamiento Aquí está el coach para preguntas de entrenamiento y de todo tipo de tips ¿Entrenas todos los días? Bueno, trato, mi trabajo a veces no me lo permite, mis actividades, pero trato ¿Qué es lo ideal de entrenar por lo menos cuántas veces? Cinco días Ay, me caigo Cinco días a la semana, pero trata de hacer cardio también, ¿no? Por lo menos cinco veces a la semana es muy importante ¿Qué dieta recomienda? Dice, soy Jason Granados ¿Qué dieta recomiendas? ¿Qué dieta recomiendas? No, así en concreto Debes de meter en tu dieta, por lo menos en cinco comidas Una porción de carbohidrato, una porción de proteína y verduras ¿Qué son carbohidratos buenos? Estamos hablando, uno de los mejores carbohidratos es, si estás aquí en México, es tortilla de maíz, arroz, avena Sí, el pan no te lo recomiendo como carbohidrato Otro carbohidrato que es muy bueno es el camote, también es muy bueno De proteínas, pechuga, pescado Carnes blancas, un ejemplo que yo siempre he puesto Simple y sencillo, si tú agarras con tus dedos y tratas de destruir una carne, ¿cuánto duras en destruirla? ¡Eva! Agarra el pescado y cuánto tardas en destruirlo Entonces ese, al final del día eso va a pasar en tu digestión Vas a absorber más rápido el pescado que la carne Entonces, obvio, es buena la carne, pero también hay cantidades Yo consumo la carne una, máximo dos veces por semana Exacto O sea, es lo más, me encanta Pero el cuerpo tarda mucho en digerirla Y hay que darle al cuerpo cosas fáciles de digerir para que te sientas bien Cuando sientes pesado y te sientes así que te empanzonaste Es porque el cuerpo está llevando toda la energía, toda la sangre a la panza para digerir Y es cuando te sientes súper bajonado Así que hay que ayudar al cuerpo ¿Dice algún licuado para bajar de peso? ¿El licuado específico para bajar de peso? No O sea, no existe Quizás hay uno que te puede limpiar un poco tu intestino, tu estómago Jugo verde puede ser, ¿no? El jugo verde que Pero en realidad para bajar de peso no hay Te puede ayudar un licuado de jugo verde en las mañanas, en ayunas Puedes ponerle apio, nopal, limón, perejil Y una fruta Y una manzana verde Y ese tomártelo en las mañanas, eso te puede ayudar mucho El café ganoderma que tomas es en leche Me lo recomendó Cristina Lima, que le mando un beso, me lo recomendó con leche vegetal Lo tomo con leche de almendras, que la verdad no debería porque en mi dieta no tengo permitido tomar ningún lácteo Sin embargo, sí lo tomo de repente con leche de almendras o si no, en agua Luego, última pregunta porque vamos a seguir entrenando Tu crema, tu crema body es fantástica ¿Cuál crema body? Ah, la que estamos usando, sí, es muy buena Hola, Disco de la Paz, hola, hola Besos, muchachotes Saluda, José Luis Hola Te amo, bebé, sariña, Regina Saludos de San Antonio Saludos Una pregunta Dice, hola, tengo el cuerpo perfecto, pero mala suerte para las mujeres ¿Qué debo hacer? Pues nada, manito, encomendarte a Dios y pedir perdón por tus pecados Muestra a tu conejo, porfa Ahí está Faltan las orejitas, a ver qué son Ahí va, esta Luego Ay, ay, qué estoy haciendo Bueno, última pregunta Bella Bueno, les mando muchos besos Muévanse, hagan ejercicio, liberen endorfinas Saludos desde Wasabi, Sinaloa Muchos besos a todos Besos a Rumania Muchos besitos Muchos apapachos Colombia, también Fran Calva Música Les mando besos Que Dios los bendiga Y aquí seguimos dándole duro Que tenemos un día bastante ocupado Bendiciones Chao